Tomando un vectore, gracias. 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 Es la cuadrilla, no me sé rajar. Es la cuadrilla de La Parca. Es la cuadrilla de La Parca. Es la cuadrilla, gracias. 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 Es la cuadrilla de La Parca. 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 La van a tener cerca de hoy. Es la cuadrilla de La Parca. Arrepe se acabe. De principio a final se acabe la... Ya esta. Que se acabe, que se acabe para hacer cierre ya el video. fíjate que no a todas las horas la imagen sale bien hay malo cuando está bien que está muy que está muy de día y malo si está de noche ahorita es por partes y entonces como ahorita la luz pega bien y así que se ve medio oscurito acá y cuando se ve muy blanquisco no me gusta que se vean oscuritos ya estuvo una más un carro si voy a verlo estuvo bueno faltó una trailada